A las 6 de la mañana, hora local de la ciudad de Nueva Orleans en Estados Unidos, comenzó la jornada electoral venezolana el día de hoy, en este centro de votación que contiene 26 mesas electorales destinadas para recibir a la comunidad venezolana. Me parece que el proceso está muy organizado, está muy rápido. Bueno, ¿qué más puedo decir? Muy bonito, muy emocionante. He cumplido con mi derecho. Los venezolanos esperaron con mucho entusiasmo y de manera organizada su turno para participar en estos comicios presidenciales. Ha sido impactante porque llegamos hace media hora, hasta tanto nos ubicamos en la fila de la tercera edad y en forma continua y acelerada pasamos rápidamente sin tropiezos. Todos los voluntarios que están atendiendo a la gente preguntaban de qué mesa es, cómo termina su cédula y casi me llevaron empujado para allá. Durante la jornada electoral, los votantes expresaron satisfacción por el desarrollo del proceso. Contentísimo, ya votamos. Ya cumplimos con el deber, uno de los deberes más importantes de los venezolanos, que es votar. Estamos muy contentos y creo que es una jornada histórica. La gente se ha trasladado masivamente aquí a New Orleans a hacer su derecho. Más de 19.000 venezolanos y venezolanas están registrados para votar en este centro electoral, que representa el más grande dentro y fuera de Venezuela.